Serán diferentes charlas, capacitaciones, debates entre el 11 y el 14 de agosto en diferentes puntos de la provincia con diferentes actividades principalmente centradas algunas aquí en el Centro Cultural Puente Blanco que estarán destinadas desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde durante las jornadas de jueves y viernes, 11 y 12 respectivamente y el día 13 estaremos cerrando con el encuentro de influencers que esto está trabajando en conjunto con el equipo de Axioma hemos trabajado en conjunto con la Secretaría de las Juventudes donde ese último día estaremos contándole en las próximas horas la presencia de un influencer donde podrán participar todos los influencers en estas charlas que se van a brindar el día 11 y 12 serán de metodología participativa, interactiva donde está destinada a jóvenes de diferentes edades de entre 16 y 24 años uno de los eventos más conocidos también que la Secretaría acompaña, apoya y es parte es TRAP en la Casa que se desarrolla en Villa Mercedes el día 12 ese mismo día aquí en San Luis Capital, en el Centro Cultural durante la mañana estarán las capacitaciones en el Centro Cultural Puente Blanco de forma paralela en estos días vamos a estar haciendo actividades relacionadas con música relacionadas con teatro, relacionadas con actividades para que los jóvenes se diviertan, para que los jóvenes participen para que los jóvenes también puedan capacitarse para que los jóvenes puedan pensar, entender un poco cómo funciona el mundo a nivel global, que eso es muy importante y también para que puedan, algo que está bueno en los jóvenes que puedan debatir que puedan dejar su opinión, que puedan no solamente recibir, escuchar y aprender sino que también ellos mismos puedan expresar sus experiencias personales y puedan ellos también enseñar todos los departamentos y todas las localidades de la provincia tienen alguna actividad relacionada con esta conmemoración al Día Internacional de las Juventudes y y y ¡Gracias!